El arte como abstracción El artista hoy puede decir esto y mañana lo contrario, y no por eso deja de ser más cierto uno de otro. Es siempre el mismo, pues no interesa lo que dice, sino cómo lo dice. El arte es eso, libertad, y sin ella no hay arte. Es preferible la locura del artista, inofensiva, bella y creativa, que la de los cuerdos, que son sólo ofensivas. El arte es una grande y mala mentira, porque mata hasta la naturaleza muerta. Muestra un río, y es una tela. A una mujer, y es un mármol. A un hombre, y es una piedra. A un beso, y es sólo una ficción. O habla de las mil y una noches, y es un cuento. Oigo un pájaro en plena primavera vivaldeana, y es un violín. Es una gran mentira, piadosa y hermosa. Por ejemplo, cuando veo los ríos Sena, de Monnet, Guadalquivir, de Lorca, el Riachuelo, de Quinquela, no son el Sena, de París, el Guadalquivir, de Granada, ni el Riachuelo porteño. Lo que veo son las rías que evocan, reviven y perpetúan. Monnet, Lorca o Quinquela. El Riachuelo, a pesar de ser una desembocadura maloliente y negro de mugre, el de Quinquela es cada vez más bello y atrayente. No se ven hoy las fabriles fundiciones portuarias, pero sí se ven en las telas de Quinquela. No se muestra la rigurosidad obrera del puerto, como sí las muestra los trazos de Quinquela. Es la mirada del creador la que se transmite y ve. Son los ojos del artista los que perciben, aprecian, embellecen y valoran. El autor es el cronista que narra sus vivencias, necesidades y visiones. Resignifica los objetos, rostros y paisajes, que son sólo medios, motivos y momentos que eterniza en cada pincelada melodía, frase, verso, tallado, color, moldeado, línea, o forma, el arte, esa gran mentira, piadosa, humana y hermosa.